Ahí estamos. Buenas noches aquí, pues, saludando desde Guatemala, la verdad que agradeciendo primeramente a Dios que, pues, a nuestra hermana Amalia y a Martin, que siempre ellos aquí nos están enseñando y nos dedicando las cosas de Dios, ¿verdad? Y les agradecemos a todos los miembros de la iglesia de Cosecha Final y que Dios los bendiga y nosotros vamos a seguir adelante también. Muchas gracias. Gracias, Martin, por este radio que me mandó, mi Biblia. Gracias, José, ya estoy empezando, pero tengo que aprender todo lo que me han enseñado. Gracias. Buenas noches a todos. Primeramente, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia donde Cosecha Final, a mi hermana Amalia, a mi cuñado Martin, por el regalito que nos han mandado, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique y la iglesia que siga siempre en pie, primero Dios, y vamos a seguir siempre aquí con ellos conectados. Muchas gracias. Aquí están las radios.